Muchos de ustedes se estarán preguntando el porqué de mi presencia en la televisión Creo que merecen una respuesta En primer lugar, estoy aquí para llamarla a las cosas por su nombre Al ratero, ratero Al delincuente, delincuente Al corrupto, corrupto Nada a medias tintas Nada en dos platos Aquí se dice o no se dice nada Y para eso no necesito Saco, corbata, maquillaje Ni cosa por el estilo En segundo lugar, creo que nuestros hijos no merecen como herencia Tener una ciudad donde el robo, la coima y la delincuencia Sea el pan de cada día Sin que nadie haga algo ni diga nada Para meter a la cárcel A esos pillos y bribones Sátrapas, vividores de la política Traidores y enemigos de Tarma Para eso estamos en este medio de comunicación Ahora en la televisión en vivo y en directo Yo no pertenezco a ningún partido político A un grupo, a un círculo, a una cofradía Pertenezco al pueblo Y a ese pueblo que trabaja A ese pueblo que lucha Que se saca la mugre todos los días Para alimentar a sus hijos La única manera de servirle Es diciéndole la verdad Y nada más que la verdad Es el único propósito que nos anima Para estar en esta trinchera de pensamiento Como es confidencial Periodismo de investigación Y nada más que la verdad Gracias ¡Gracias!